Hola, hola, uno, dos, bien. Si alguno ha leído el programa, que ya me lo han preguntado un par de personas, no me voy a tirar hablando hasta mañana a las dos de la tarde, que es lo que pone, ¿vale? Os prometo. Tampoco sé cuánto me voy a tirar hablando porque he cambiado la presentación tres veces. Os lo voy a decir. Cuando yo presenté la charla, cuando la estaba preparando, iba a hablar de programación. Iba a hablar de códigos, os iba a contar cositas de hooks y cosas divertidas que yo he aprendido. Pero luego vi el programa y vi que Roberto me había puesto en esta charla, en la última. Dije, si no quiero matarles antes del after party, igual tendríamos que cambiar un poquito la cosa. No sé si queda alguno primerizo en una WordCamp. ¿Alguien que sea la primera vez? Bien, 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 bien. Todavía quedáis valientes. Vale, os digo una cosa. Normalmente esta charla la da alguien con criterio y un par de dedos de frente. Aquí son originales y han decidido que la de yo, ¿vale? Sí que... Vamos por delante. Si quiere pasar esto. ¿Veis? ¿Qué he hecho? ¿Por qué no me hace caso? Ahora, 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 ahora. Vale. Este es el único código raro que vais a ver en toda la charla. Si alguno sabe de qué va, le invito a una cerveza cuando acabemos. Me lo imaginaba. Son dos plazas de parking. Son las plazas de parking donde aparcaron mis padres en Poraventura, en 1998. ¿Quién está ahí que salí? No, hombre, no. Yo ya llevaba un rato. No, pero mi madre me dijo que me tenía que aprender la plaza porque si no, no podíamos volver a casa. Y a mí se me quedó grabado en la cabeza. Por lo que sea. O sea, por lo que sea, ahí se quedó. Y se quedó ahí como muchas otras cosas que he ido memorizando. Lo primero que me diría, si yo volviera al pasado, sería que no debo memorizarlo todo. Que no tengo que aprender todas las cosas. Que no tengo que estar con el último framework de Javascript de moda ni con el lenguaje que se está hablando en Twitter esta semana. Que lo importante, que lo que me puede aportar valor como programador es saber resolver problemas. Saber investigar y saber encontrar la solución a un problema para un cliente. No estar al máximo al día con lo que está de moda. Hace unos meses, Jaime... ¿Está por aquí, Jaime? Está por aquí. Vale. Jaime me entrevistaba en su podcast y me hacía una pregunta. Me decía que si volviera al pasado, ¿qué cambiaría? Yo os la lanzo también a vosotros para que le deis una vuelta. Lo que le respondía a Jaime no es esto que acabo de decir. De hecho, creo que es la última o la penúltima diapo de la charla. Pero es que después de hablar con él, que hablamos un buen rato, se me fueron ocurriendo varias cosas. Por Twitter, algunos de aquí ya me fueron resolviendo qué se dirían a su yo del pasado. Algunos más divertidos, como Vicent, que quería huir. Alba, que nos estará siguiendo por Twitter desde Alicante. Diría que seguiría estudiando. La siguiente pregunta que me han hecho muchos es ¿por qué 11 cosas y media? Hablando con Dani, Dani Serrano, que me ha presentado. No te escuchas la presentación porque me estaban haciendo cosas con micros y tal. Se sorprendía de que yo llevara desde 2007 trabajando en temas de desarrollo web. Si hacéis las cuentas como las hice yo, desde septiembre de 2007 que yo entré a trabajar, calcularéis que han pasado 11 años y medio. Y fue la excusa para ponerle título a la charla. Digo, si hacéis los cálculos como los hago yo, si los hacéis bien, veréis que son 12 años y medio. Y no 11 y medio. Que yo envejecí un año de repente, por lo que sea, y que ya no tenía sentido el título. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Estoy de acuerdo con lo que decía Alba y con lo que decía Nando esta mañana. La segunda cosa que me diría sería que nunca dejara de aprender. Hace poco descubrí una palabra que molaba un montón, que era lo de persona T, que yo no tenía ni idea de lo que significaba. Al parecer es la experiencia que tenemos en una cosa. Hay personas que se especializan en un nicho y están totalmente focalizados en ello. Me parece que es una opción que mola mucho, yo no soy capaz de hacer eso, pero está muy bien. Luego están las personas generalistas, que saben un poquito de cada cosa, pero no han puesto el foco en nada. Y las personas T. También están las personas PI y otras personalidades, pero ya es muy largo para contarlo ahora. Que básicamente es estar especializados en un tema, pero saber tocar otros temas. Esto a mí me resulta muy importante y creo que es algo que sí me diría. El aprender de otras temáticas paralelas a mi foco de trabajo. Creo que es algo que ayuda mucho también a empatizar con compañeros de otras áreas con las que vamos a colaborar. Ahora, yo he vivido muchas guerras entre, es que vaya tela con los de marketing, es que al desarrollador cada vez que, lo que decía Sara hace un rato, al desarrollador cada vez que le doy el diseño, es que los diseñadores están a aprender un poco de otras temáticas, creo que nos puede ayudar a, o a mí me hubiera ayudado si me lo dijera en el pasado, a no tener ese tipo de guerras. Otra importante que también se ha dicho hoy, no reinventes la rueda. Cuando yo trabajaba en agencia, hace, pues cuando he dicho 2007-2008, se nos ocurrió la brillante idea de crear un CMS propio. Teníamos un framework de PHP propio también y nos lanzamos a lanzar un CMS. No uno, tres. Lanzamos uno, no funcionó, lanzamos otro, mientras lanzamos otro para otra cosa. Luego aparecía WordPress y me di cuenta que no tenía sentido ponerme a hacer algo que ya había hecho otra persona, muchas otras personas, y que lo habían hecho mejor que yo, porque eran muchos, y programaban mejor que yo, que acababa de empezar. Entonces, hay que simplificar, hay que simplificar, buscar una solución lo más rápida y más buena para los problemas del cliente. También me lo diría. Por alguna razón, una doblez del espacio-tiempo o algo por el estilo, soy incapaz, era incapaz de calcular tiempos. No, cada vez que me pongo a calcular un tiempo, lo calculo más. Yo creo que es como los problemas que hacíamos en el instituto, en condiciones perfectas de presión y temperatura, condiciones normales de presión y temperatura que solo se dan en el laboratorio. Cuando estás trabajando con clientes, eso no funciona, esos tiempos no funcionan. Hay una charla en Zaragoza de Ismael Ruiz sobre cómo organiza los proyectos, y él daba un consejo, está por allí por el fondo, él daba un consejo que sobre todo cuando estabas empezando, calcularas tus horas y cuando has acabado lo multiplicaras por dos. Estoy completamente de acuerdo. Y haber aprendido eso hace diez años me hubiera ahorrado bastantes dolores de cabeza. Como no sabes calcular el tiempo, se te echan encima los plazos de entrega. Yo cuando estudié en la universidad había aprendido que tenía que poner dos semanitas de pruebas, de test de estrés, de cosas muy chulas, que cuando te pones a trabajar te las comes, te las comes porque se te echa el tiempo encima y lo primero que te comes es eso. Entonces, me diría que me olvidara de eso, de ya lo probaremos luego, esto está funcionando y lo dejamos, porque esa prueba no va a llegar. Lo que tienes que hacer es, cuando pongamos algo en producción, tenerlo probado, lo máximo probado desde el principio. Porque la otra, también es muy habitual, los desarrolladores que haya por aquí, estoy convencido de que lo han hecho, espero, para no sentirme mal, que es la de, bueno, esto lo subimos a producción, que está funcionando y la semana que viene lo revisamos y ya refactorizamos, lo hacemos guay, sacamos un módulo de aquí, que lo vamos a reutilizar en otro proyecto. Cuando lo pones en producción no vuelves a tocar ese código. Así que, por lo menos, para que tu yo del futuro no te odie, intenta depurarlo, comentarlo y probarlo todo antes de ponerlo en producción. Eso me diría yo. Esto lo comentaba hace poco, Fernando Tellado, en Zaragoza me parece, a lo mejor me equivoco. Siempre que cojas un proyecto tuyo de hace más de seis meses te vas a avergonzar del código que has hecho. Porque ya te has cubierto otra cosa que molaba mucho más y que lo podías haber mejorado. Pero eso es bueno, es lo mejor que te puede pasar, desde mi punto de vista. Cuando estaba preparando la charla, me fui a Archive.org a ver si encontraba restos de la primera web que le había vendido a un cliente. Se la vendía a mi tío. Yo era ese sobrino que sabe de ordenadores. Me empecé así. Me metí en una tienda online con ASPX que había que diseñar. Yo tenía un gusto terroríficamente malo. Y no había tocado ASPX en la vida. Y no lo volví a tocar, por algo será. Y obviamente cuando lo vi el otro día dije, ostras, esto me da vergüenza publicarlo. Pero luego me di cuenta que no. Porque me daría vergüenza que todavía, 12 años después, siguiera haciendo lo mismo. Habiendo mejorado, pues bueno, estaba hecho. Habíamos superado ese problema que decía Nando. Si tuviera que dividir las tareas de un programador, quizá está la fase de planificación, la de codificación y la de depuración. Vamos a simplificarlo muchísimo. Cuando yo empecé, seguramente dedicara un 20% a lo de pensar y un 80% a estar tocando teclas y arreglando lo que habíamos hecho. Con la experiencia, me diría que dedicara todo el tiempo posible a esa parte de pensar. Igual le diéramos la vuelta por completo. Un 80% pensando y solo un 20% tecleando. Aprende idiomas. Pero no de los de inglés. De los de resolver problemas. Vamos, lo que decía al principio, esto va a ir de encontrar la mejor solución para el problema de nuestros clientes en el mejor, en el menor tiempo posible. A ver. Hola, hola, hola. Hasta que encontremos la solución o alguno de nosotros publique el diccionario WordPress cliente, cliente WordPress, esto lo vamos a resolver hablando, dialogando y teniendo... ha vuelto, no ha vuelto, no, 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 no. Hola, hola, hola. Ha muerto. Ha muerto del todo. Nos hemos quedado sin... Si es que son muchas horas ya. El micro está salto. Ya no puede más. ¿Estamos? Vamos a dejar esto por ahí. ¿Mejor así? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Vale, perfecto. Lo que decía, no hablo de aprender inglés, que también me lo diría y me lo forzaría, sino de esa resolución de problemas con nuestros clientes. El cliente no nos va a hablar de hooks, no nos va a hablar de action, como hablaba Carlos hace un momento, ni de ese tipo de cosas. Eso lo vamos a tener que saber nosotros. Otra cosa que sí me diría es un... Oye, si vas a tocar WordPress, vete al códex. No te pongas a toquetear cosas y hacer cosas como si supieras, porque no sabes. Y te vas a encontrar que hay un montón de cosas que ya estaban resueltas. Que ya había funcionalidades, que te podían resolver eso. Y si ya te quieres ir un paso más allá, no te esperes seis años a tocar WP Clip, porque es la leche. Y mola mucho. Eso también me lo diría. Y empezaría por un par de charlas. Una de Dani Serrano en WordCamp Zaragoza 2020, de por dónde empezar para aprender WordPress. Y una de Jesús Amieiro en Granada, si no me equivoco, 2019, sobre WP Clip y e-commerce. Que cuento unas cosas de la leche para automatizar. Y que si yo hubiera sabido hace cuatro o cinco años, me hubieran ahorrado mucho tiempo y mucha agilidad en los desarrollos. se me acaban las frasecitas y no había contado esto. No es ponerme en plan super gurú de la productividad y de la vida de la jornada de cuatro horas ni nada. Hablo de quitar un día de nuestro calendario. nunca, 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 lo he dicho siete veces que convierte mejor dicen los de marketing. Subimos nada a producción un viernes ni un día antes de vacaciones porque te vas a poner a tocarlo en sábado porque Murphy dice que va a fallar. Va a fallar. Eso un lunes no falla pero un viernes falla. Seguro que falla. O vas a estar tú o vas a uy, voy a decir una palabra brota. Vas a fastidiar a tu compañero que está de guardia y lo va a tener que hacer. Vamos a intentar no hacerlo. Va en camino de trece años. Esto lo sigo haciendo. Antes de irme a la World Cup de Zaragoza el viernes de antes estaba poniendo en producción dos proyectos. Pero bueno, yo me lo sigo diciendo y si volviera a 2007 me lo diría, me lo tatuaría en el brazo para verlo todos los días a ver si así sí lo consigo. Esto era lo que decía. Esta es otra diapositiva que también he cambiado. Dice Ángel Cinser cuando habla de comunidades que el ser humano es un animal social y aunque yo soy un poquito asocial igual os habéis dado cuenta que en casi cada diapositiva de las que he puesto he estado nombrando a alguien de los que están aquí o de la comunidad de WordPress. Digo que la he cambiado porque yo iba a contar aquí una cosa y he metido otra cosa antes. Por la comunidad además de estar aquí estoy aquí literalmente porque yo ayer por la mañana estando en Madrid no me desperté a tiempo y perdí el vuelo para venir a Chiclano. Yo tenía que volar a Sevilla a las 7 y media de la mañana y me desperté a las 7 y 5. No llegué al aeropuerto obviamente pero por la comunidad pude llamar a Dani Serrano al que conozco desde hace un año y a Nahuel que conozco desde hace 6 meses y decirles oye vais para Chiclano tenéis un hueco en el coche sí, sí 20 hemos quedado en tal sitio a tal hora 20 para allá y nos bajamos ostras yo hace dos años no tenía ni idea de lo que era una WordCamp hace un año me subí a Irún a la WordCamp de Irún yo solo prácticamente sin conocer a nadie solo porque Pablo Moratino me había dicho que aquello iba a ser la leche y no se quedó no mentía cuando me lo dijo en enero estaba dando mi primera ponencia en WordCamp Zaragoza y esto es de hace 15 días cuando pude ayudar a Ángel a Santi a Somara a Mailen a montar una meetup de Elementor en Madrid con 150 personas esto sí es lo que le dije a Jaime cuando hablaba con él en el podcast que es de lo único que realmente me arrepiento es de no haber empezado a participar antes en la comunidad de Wordpress y empezar a ir a los eventos porque es algo que me ha aportado muchísimo de hecho aquí viene la media cosa que le tenía a Anahuel de cabeza generas dinero si nos olvidamos de las amistades que se generan aquí es difícil olvidarse pero bueno si nos abstraemos de eso de las ideas de las amistades de los proyectos que nacen en este tipo de eventos también se genera dinero para hacer esta para hacer esta charla yo cogí mi facturación del año pasado directamente y me puse a mirarlo a ver que había me di cuenta de esto números directamente el 17% de mi facturación del año pasado vino directamente de eventos y otro 25 de recomendaciones que había generado en eventos casi un 40% creo que volvería atrás y me diría esto oye de verdad sal ya no solo por la gente que vas a conocer y la potencia que tiene esto es que además si no te crees fíjate en los números que están ahí una cosa más para corregirlo de que me faltaba una al final he terminado metiéndolo cuando ya tenía la charla preparada vi una un vídeo de una youtuber que ahora mismo no recuerdo como se llama Judith Judith Tiral en el que hacía un vídeo muy parecido a esto la misma premisa de que se diría su yo de los 20 años y al final del vídeo que lo pondré en el blog en mi blog cuando publique esto tenía un testimonio de un amigo que me parecía una respuesta maravillosa le preguntaba lo mismo a su amigo y su amigo le dijo algo así como que no sabía lo que se diría su yo de los 20 años pero si sabía que su yo de los 20 años no le haría ni puñetero caso y que por eso él era ahora lo que era por no haber hecho caso a esas cosas entonces lo que yo he contado son reflexiones que a mí me han venido pero os digo lo mismo que no me hagáis ni puñetero caso y que las paséis vosotros he visto muchos síes antes en algunas en el 4 en el 5 y tal que ya las habéis vivido entonces sí las podéis asumir ahí expongo el vídeo también y ahora sí me despido me presento no sé cómo va esto soy Santiago Alonso me dedico a desarrollar páginas web y también a analizar datos para mejorarlas me podéis localizar como arroba ese alonso web o ese alonso web punto es y en los proyectos de ahí abajo muchos que han salido de estos eventos también y que están en marcha ahora sí nos podemos despedir e irnos a tomar algo muchas gracias